Amigas y amigas, vamos a la Casa del Partido Colorado. Como ustedes sabrán, hay una iniciativa planteada por el Partido Colorado a propósito de los 25 años de democracia en nuestro país. Vamos a la sede colorada. Ileana Dacilva está por allí con más actividades. Ileana, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Aldo. Bueno, aquí estamos en la Casa del Partido Colorado. Hace algunos minutos finalizó la ceremonia de presentación del sello conmemorativo a propósito de los 25 años del retorno a la democracia y también una muestra fotográfica que va desde el año 1980 a 1985 que lo que se recoge básicamente son fotografías y artículos de prensa de la época. Pero estamos con el senador Pedro Bordaberri. Gracias por su tiempo. El motivo de este encuentro de convocar a la gente a la Casa del Partido Colorado. Bueno, esta exposición fotográfica. Hemos renovado parte de la Casa del Partido. Presentamos esta exposición. La exposición va a estar abierta el próximo fin de semana con el tema del patrimonio, con el Día del Patrimonio, así que va a poder ser visitada. Y sobre todo hay muchos colorados, muchos amigos, mucha gente del partido que acercó recortes diarios, fotografías. Parece que es bueno conservarlas. Y además el correo ha emitido un sello conmemorativo, así que es un día de alegría. Sobre la agenda política, está planteado un cuestionamiento por parte de un sector del Partido Nacional, Correnta Aguizelista, a propósito de su apoyo a la fórmula La Casa de la Rañaga. ¿Usted está en conocimiento de ese cuestionamiento? ¿Tiene algo para decir? Sí, yo lo leí. Pero me parece que todo eso parecería estar enmarcado en una prematura campaña electoral rumbo al 2014. Es una locura. Yo veo que desde el Partido Nacional y desde el Frente Amplio se empiezan a hablar de candidaturas y estrategias para la elección del 2014. Y hago un llamado a reflexión. Tenemos que trabajar. Estuvimos un año y medio de campaña. Asumió un nuevo gobierno hace 6, 7 meses. La gente quiere que trabajemos. Yo no voy a entrar en esos cuestionamientos porque me parece que está mal empezar una campaña de nuevo que va a llevar 4 o 5 años. Hay que pensar en el hoy, en los problemas de seguridad que tiene la gente hoy que anda por la calle y no puede andar. Los problemas del trabajo de los uruguayos con la ley de presupuesto. Todo ese tipo de cosas en las que tenemos que trabajar. Y no estar viendo a ver cómo le voy a poder ganar dentro de 5 años a otro. Yo creo que además es un error eso. Porque la gente por lo general castiga al que no trabaja. Y después vota al que trabajó realmente a los 5 años. Nosotros nos vamos a concentrar en trabajar y no en ese tipo de cosas. ¿Se quedó conforme con el apoyo que brindó? Sí, obviamente. Yo creo que hice lo correcto. En esta misma casa, la misma noche, anuncié que iba a votar al doctor la calle. Sin pedir nada. Sin decirle otra cosa más que esto, lo que tenemos que hacer. A los 2 días el partido recomendó hacerlo. Entendimos que era lo correcto sin pedir nada. Yo creo que la gente lo vio. Por suerte, la noche de la elección está todo el mundo prendido de los televisores. Y nos vio acá haciendo eso. Así que me parece que están en campañas presidenciales prematuras. Lo que es muy malo. Muy malo para el Uruguay. Yo hago un llamado a que nos pongamos a trabajar todos. A ver, tenemos un tema con la seguridad. La gente está sufriendo en la calle. Vamos a trabajar en eso. Hay un problema con el trabajo de calidad de los uruguayos. Vamos a hablar en eso. Con las políticas sociales. Hay gente sufriendo en la calle. Vamos a trabajar sobre eso. Y no pensar en cómo yo me mantengo en un cargo. Me parece que está mal. Gracias por su tiempo. Bueno, Aldo, Claudia, como les decía, aquí se realizó el lanzamiento de esta exposición de fotografía. Que se va a poder ver el Día del Patrimonio. Estuvieron presentes legisladores del Partido Colorado, Julio María Zaguinetti. Y también las autoridades del Correo. Iliana, muchas gracias. Seguimos avanzando en Telemundo.